Bueno chicos, nos ponemos serios, hoy entonces vamos a volver a hablar, creo, hablamos hace como dos meses, ya pasa el tiempo, hablamos allá por el 22 de abril, ya está Diego Bustamante, director general de Patapila. Hola Diego, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Yo, muy muy bien, bueno, queríamos saber básicamente cómo va Patapila, cómo van los nenes, logramos darle de tomar la leche a esos 600 chicos que nos habías contado, y cómo continúa la cosa, y yo digo algo, cuando hablé con vos me impactó cuando vos describías la situación y nos contabas que bueno, que trabajabas en uno de los lugares más pobres del mundo, básicamente habíamos hecho la comparación, pero es como los lugares que ves en África, sí, es lo mismo, tan pobre como en África, nada más que en nuestro país no lo vemos en todos lados de esa manera, y realmente ahí es cuando caes que no nos podemos permitir los argentinos que nos ocurra esto, y ahí es donde agradecemos que haya gente con vos, que nos haga reflexionar, nos muestre la realidad, y sobre todo que esté ayudando y que esté haciendo, no hablando, sino haciendo. Así que bueno, contanos cómo es la situación. Bueno, así es, como te conté la otra vez, hacemos un trabajo muy profundo y muy cercano con las familias del norte de Salta, que es donde el verano tuvimos que lamentar el fallecimiento de los niños. Luego de toda esa experiencia, el gobierno de la provincia había declarado la emergencia sociosanitaria, se había empezado a poner un poco el foco ahí, tanto del gobierno de la nación como el gobierno provincial. Lamentablemente, después con lo que pasó con el coronavirus, como que se distrajo un poco la atención, pero bueno, ahí estamos empujando un montón de acciones. Concretamente, también gracias a la última salida en tu programa, pudimos empujar la campaña para conseguir la leche para los 600 chicos que atendíamos. Digo que atendíamos porque después de todo lo que pasó en el verano, rearmamos nuestros equipos y salimos a hacer relevamientos a nuevas comunidades para poder llegar a otros chicos que necesitan. Y fue así como en estos meses relevamos como 10 comunidades nuevas y de 185 niños, hay más de 80 niños que tienen desnutrición y que tenemos que incorporar a nuestros programas. Por eso puntualmente también hoy estamos lanzando esta campaña para buscar ayuda para esto concreto, que es bueno, a estos niños que ya los identificamos, que ya los conocemos, que sabemos que tienen desnutrición, poder brindarle todo el tratamiento y toda la atención profesional que necesitan para revertir esa situación. Diego, para ver si podemos imaginarnos, porque una cosa es verlo y otras cosas que te lo cuenten, de 10 niños, ¿hay una estadística en estas comunidades cuántos tienen desnutrición o sufren la desnutrición? Nosotros nos manejamos sinceramente con nuestras estadísticas propias y a nosotros siempre nos da alrededor del 30 al 35% de los niños que relevamos. Siempre hablando de chicos menores de 5 años, pero en esta oportunidad nosotros de 185 niños tenemos 84 niños con desnutrición. Más del 40%. Obviamente nosotros trabajamos muy articulado con los hospitales y en este caso elegimos junto con el hospital cuáles eran las comunidades que necesitábamos ir justamente porque el hospital ya tenía identificado que estas comunidades son muy complejas de llegar, quedan muy lejos del centro de Santa Victoria. Entonces, particularmente decidimos, es como, abrimos como una nueva ruta dentro del proyecto que nos lleva, que es el camino de Santa Victoria a Alto de la Sierra, hicimos el relevamiento ahí. Así que digamos que no nos llama demasiado la atención porque conocemos mucho el contexto y la realidad social de las comunidades buchis. Perfecto. Y en estas comunidades el coronavirus, ¿lo conocen? ¿Saben algo? ¿Cómo están remotas y demás? ¿O es algo que ni idea, básicamente? No, 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 no. Sí, por suerte no hemos tenido que lamentar ni problemas de fallecimientos ni mayores contagios, pero en estas últimas semanas particularmente hubieron algunos casos positivos en Orán, casos positivos en Mosconi, ayer hubo un caso positivo en la ciudad de Tartagal, y eso obviamente pone en pilo a toda la sociedad y se restringen un montón de libertades y hace bastante más complejo el trabajo. Nosotros particularmente en Patapila tenemos autorización del Ministerio de Salud para transitar y además tenemos el permiso de nación porque trabajamos justamente en la prevención de un montón de cosas. Y en una zona de emergencia. Pero bueno, sí, sinceramente nos volvió muy difícil el trabajo todo esto, muy difícil porque nosotros recorremos más de 1200 kilómetros por semana con cada camioneta que trabaja en el norte y hoy en día transitar y moverte entre municipios, moverte en las rutas, es muy complejo porque todos los días además van cambiando las normativas porque van pasando cosas y bueno, hay que adaptarse, es un tiempo bastante complicado, pero bueno, hay que ponerle al pecho y es el momento de no aflojar, es el momento de seguir al lado de las familias que siempre necesitaron, pero que en este contexto por ahí les llega mucho menos ayuda. Bien, y la nueva campaña para los 85 chicos, ¿cómo es? Y concretamente necesitamos juntar 400 personas que pongan 500 pesos, digo, 500 personas que pongan 400 pesos por mes. Con esos recursos nosotros podemos pagarle los honorarios a los médicos, las nutricionistas y todo el equipo de profesionales que va a hacerle el seguimiento a estos 85 niños. O sea, a cada niño que nosotros detectamos con desnutrición le ofrecemos un acompañamiento muy profundo que pasa por hacerle una visita todas las semanas, que todos los profesionales le hagan los chequeos y trabajar fuertemente con la familia para todo lo que tiene que ver la alimentación, el agua potable, el saneamiento ambiental, la documentación y legalización, ver qué otros diagnósticos necesita el niño, trabajar con los hospitales. Es un laburo súper humano de mucha promoción, de mucha prevención, pero también de mucho seguimiento, donde tenemos que estar muy encima. Por eso no es cuestión de andar de manera itinerante ayudando a los niños. Es un proceso que se hace con cada familia para que la familia también pueda resolver por sus propios medios. Y que sobre todo no les pase con otros niños más adelante. Seguro, seguro. Está buena la aclaración que no es simplemente que ayudás a comprar leche, vas, la tirás y la leche y te fuiste. Eso no sirve para mucho. No sirve. Exactamente. Lo que la gente necesita es seres humanos, personas con personas, compartiendo la vida, yendo paso a paso en todos los problemas que van apareciendo. En algunos casos somos puente. Es simplemente levantar el teléfono, hablar con la provincia, hablar con los hospitales, conseguir en Buenos Aires cosas. Mandamos a algunos niños al Garra, Jamal Materno Infantil de Salta. A veces es ser puente y en otras es trabajar activamente con la familia y con la comunidad para ir resolviendo las cosas concretas todos los días. Bien. Y te hago una pregunta por curiosidad, básicamente. Cuando ustedes van a una... encuentran una nueva... un nuevo... ¿Cómo serían? Asentamientos, pequeños asentamientos, descubris o pueblos originarios que por ahí no estaban... no los habían relevado, que están lejos y demás, difícil de acceder a ellos. ¿Saben de los problemas que tienen? ¿Sabe la madre, el padre, que el nene lo que tiene es... está desnutrido, que no está bien alimentado y que a partir de ahí tiene un montón de problemas o no? Simplemente también hay que trabajar con la familia explicándoles lo que pasa. No, es... las dos cosas son verdas. Por un lado ya hay por ahí un entre del agente sanitario, del enfermero que le manifestó que tiene una situación del niño, puede estar con bajo peso, con baja talla, pero por ahí no tienen el nivel de alarma tan elevado como para decir, ok, esto es algo serio, por ahí no terminan de dimensionar el impacto, todo lo que se lleva puesto la desnutrición, que no tiene solo que ver con estar flaco o tiene un problema de peso, sino todo el desarrollo de su hijo que se está viendo afectado y todas las posibilidades que puede llegar a perder y a veces hasta la vida por no tener los nutrientes y el desarrollo necesario en sus órganos, en su cerebro y en sus capacidades. Así que un poco nuestro trabajo es explicarle y hacer todo el proceso para que la familia primero entienda que no puede tener un chico de bajo peso, que se tienen que ocupar, que corrigiendo algunas cosas desde el vamos ya se puede empezar a salir adelante, que tiene que empezar a prestarle particular atención al agua que consume al niño, que un niño de seis meses no puede alimentarse con lo mismo que se alimentan los chicos de seis años, porque a veces todos comen la misma comida o se van a la cama habiendo tomado un mate cocido, o por ahí en vez de leche le dan gaseosa en la mamadera o a veces no tienen para comer, entonces bueno, no se puede, no se come, entonces hay que hacer todo un trabajo para que dentro del nivel de pobreza y límite puedan tener una prioridad sobre los más niños y sobre los más indefendidos. Bueno, Diego, tremendo, tremendo porque te da tristeza, pero a la vez si no hacemos no vamos a superar esto. Así que es fácil, estuve navegando la página patapila.org, es decir, www.patapila.org barra quiero guión donar. Es fácil el formulario y tu donación está en buenas manos, eso es lo que siempre tratamos de transmitir, que son gente seria y que vos estás realmente permitiendo que otros hagan el trabajo, ayuden, acompañen y que no tengamos estas cosas en nuestro país, ¿no? Como decir, uno de los lugares más pobres del mundo, señores, está en Argentina, un país que para muchos es rico y mira, tenemos el lugar más pobre del mundo, uno de los lugares donde la gente vive en una pobreza extrema. Así que bueno, como siempre, gracias Diego por estar ahí, esperemos que la gente se prende y les dé una mano. Vale, muchas gracias a vos y a tu producción que siempre nos dan el espacio, para nosotros es muy importante, sobre todo, que la sociedad argentina escuche esto y que se pueda involucrar y como vos decís, que pueda confiar en un proyecto sólido y real, porque todos los recursos que nosotros juntamos van para el equipo y los equipos que montamos hasta allá en Salvo. Así que, muchas, muchas gracias. Está bueno y también es para que la gente sepa que muchas veces querés ayudar y muchas veces decís, bueno, voy a ayudar, pero lo quiero hacer yo solo, compro leche y se las hago llegar. No sirve, básicamente, eso es. No sirve, no estás haciendo lo que tenés que hacer. Lo que tenés que hacer es un equipo. Mandar las donaciones, 1.900 kilómetros, muchas veces hasta Salta no perdemos plata en logística y lo que más necesitamos son profesionales, trabajarnos y para eso hay que cubrirles con horarios, viatros, sueldos y demás. Por eso digo que eso es importante, que uno mismo se desprenda de esa idea y diga, la plata la tengo que poner en instituciones, en gente que es confiable y que lo único que quiere es que el otro esté mejor. Y eso es todo. Entonces, bueno, ahí está, patapila, una oportunidad, diría, para todos aquellos que quieran realmente ayudar y hacer que estas cosas desaparezcan de nuestro país. Gracias, Diego, y estamos ahí, siempre acá, disponibles para lo que necesiten. Chao, Diego, gracias. Bueno, muy bien, señores. Las noticias de Tatiana son a veces duras, pero esto es durísimo también. Así que, pero esto lo podemos cambiar cada uno de nosotros, ¿eh? Así que esto es simplemente, decidite en este momento, agarrá y bueno, a pesar de todo, voy a poder poner los 400 pesos, los voy a poner y vas a estar cambiando la realidad de mucha gente. Así que, gracias a todos los que pueden ayudar o por lo menos entrar a la página y saber de qué se trata y conocer, así después hablamos con más conocimiento de todo.